Pues aplazar las prospecciones para después de las elecciones me parece que es un gesto muy poco creíble, que además marca el nivel de la catadura, de la hipocresía, del doble lenguaje, la doble moral de un gobierno que tiene un ministro, el ministro Soria, el ministro de Industria de este país, que es fanático, que está obsesionado por el petróleo y que ninguna inspiración positiva nos puede ofrecer. Además, aquí unos dirigentes en la provincia y en la comunidad que se pliegan a todo lo que viene de Madrid por lo tanto creo que lo tenemos crudo si no damos un vuelco electoral en primavera y a partir de ahí programar el final de la dependencia patológica del petróleo y la apuesta por las energías renovables y limpias, que es lo que la sociedad y la nueva economía nos exigen. Gracias. 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 Gracias.